Bueno, buenas noches a todos que se los ve de aquí arriba muchísimas gracias por estar presente esta noche la verdad que es muy importante para mí y para nosotros la presentación de nuestro primer disco que se llama Donde Quiera bueno, espero que la pasen muy cálido esta noche vamos a seguir con un tema que se llama Mientras tanto Mientras recibo la mañana mientras el sol me viene a ver mientras me despego de mi almohada con la que anoche tanto ve mientras las horas se pasan mientras enciendo la TV mientras me detengo y pienso en nada porque nada es lo que vale si la rutina se queda aquí seré yo el que se tenga mi herida Mientras juro mis heridas mientras termino mi café mientras lo que sufro en esta vida lo transformo en placer mientras sigas soportando mientras soportes seguiré mientras sigas mirando lo que te detendré porque nuestros besos se van no me da la voz no te necesitan no me da la voz mientras sentí, mientras ando mientras canto y me ves te contaré siempre de frente lo que viva y lo que se fue Mientras el mundo se agitaba y nadie me vio caer Mientras todo eso pasaba yo Ya no sé si te Mientras me sigo olvidando, mientras olvide recordarle Mientras sigo analizando lo que nunca entenderé Mientras sigo respirando, mientras que me siga inspirando Puedo detener y porque no soy de esos que se va Mientras el mundo se agitaba y nadie me vio caer Mientras el mundo se agitaba y nadie me vio caer Mientras todo eso pasaba Mientras el mundo se agitaba y nadie me vio caer Yo... Tienes ciencia Tienes ciencia Tienes ciencia Mientras pienso en que tal vez es mejor pensar dos veces las cosas que me lamentan las tres Yo ya no estoy, me fui conmigo Yo ya no estoy